Los juegos más queridos de mi infancia eran los más sencillos, que jugábamos en la calle con mis hermanos. Las caricas, por ejemplo, esas bolitas de vidrio de muchos colores. Yo era muy bueno jugando con ellas y también construíamos carritos de balineras, una tabla encima de unos rodachines y nos echábamos calle abajo una y otra vez. Yo quisiera que esos juegos simples, esas risas inocentes, esa camaradería con los amigos, fueran mi aporte a esa mochila viajera para tantos, tantos niños refugiados en el mundo que merecen la alegría de jugar y de crecer soñando con un futuro mejor.